La improvisación, la ornamentación e incluso la composición propia forma una parte muy importante, es una parte muy importante de la interpretación barroca. Tenemos varios ejemplos en este repertorio donde componemos nuestro propio set de variaciones para los movimientos. Por ejemplo, el último movimiento de la sonata de Montanari acaba con un bello minueto, mi menor, y era muy típico en la época componer o improvisar variaciones para este tipo de minueto, sobre todo en los movimientos originales. Encontramos varios ejemplos en la colección de Pearson. Así que inspirándonos en estas otras obras hemos compuesto un set de variaciones a este último movimiento. El último movimiento de la sonata de Montanari dedicada a Pichendel, escrita por Vivaldi, es un tema con variaciones, donde Vivaldi escribe solamente una variación, lo cual es bastante raro si lo comparamos con otros set de variaciones del propio Vivaldi, así que hemos decidido añadir una variación en el estilo de Vivaldi, inspirándonos en otras obras. Vivaldi Vivaldi